Shalom queridos amigos, Shavu Atob, buena semana y sobre todo hoy, feliz día de Gésed en Yesod. Me desperté con ese pensamiento, Gésed de Yesod. Yesod es el último punto de la preparación, del resumen, de la síntesis, de la destilación de todo el ticún que ya hemos hecho para prepararnos de modo tal que podamos actuar sobre la Malhut, sobre el reinado, sobre el mundo de lo denso y de lo múltiple. Y Gésed de Yesod, Gésed de Yesod tiene que ser el principio de lo bueno que está en toda la preparación. Yo me alisto a actuar sobre la realidad. ¿Cuáles son los puntos de bien inamovibles que me van a acompañar allí? Y busqué una alegoría, una buena alegoría mientras paseaba por acá, por el minúsculo salón de mi camarote y paseaba mis ojos sobre los cuadros que ya he logrado poner en las paredes y sobre lo que todos ellos me dicen. Y de alguna manera hay algo de Gésed de Yesod en estos cuadros, porque puedo leerlos de tantos modos distintos, desde una actitud de bien, algo que me produce algún tipo de sugestión de bien. Forzosamente es Gésed de Yesod si yo me estoy aprestando a salir a trabajar sobre la realidad. Mirad, mirad de la tormenta, la tormenta en un océano que bulle. Ahora, me pregunté a mí mismo, Gésed de Yesod. Yesod es una columna, es un estandarte, es un fundamento, es un cimiento de todo. Y el otro océano aquí, que hacía tanto que no lo mirábamos juntos. Y entonces, de pronto me acordé de un ejemplo precioso de Gésed de Yesod. Un ejemplo de Gésed de Yesod en libros. Y te voy a contar, mirad, cuando tuve que, en función de estar mudándome aquí al barco pirata, tuve que decidir achicar mucho mi biblioteca. Entonces, entre los libros que traje conmigo para acá, hay algunos que son muy especiales, y que yo los apodo, libros que alcanzan para siempre. Libros que, cualquiera de ellos, que venga conmigo, caramba, va a alcanzar para toda la eternidad de mi trabajo sobre la Malhut, como un pilar de bien en mi Yesod. Y los acomodé más o menos todos juntos. Imagínate que mañana, no lo quiera Dios, pero puede pasar, mañana se terminó. No hay electricidad, no hay internet, no hay esto, no hay aquello. Pero, ¿qué te llevas contigo? Para mantener la lucidez, para mantener el recuerdo correcto, para mantener más que el recuerdo, para mantener el rumbo, para saber siempre hacia dónde vas. Claro, pueden ser muchas cosas, aparte de libros, o hasta en vez de libros, pero si fueran libros, mira, si fueran libros, tengo aquí, primero que nada, los cinco Jumashim, los cinco tomos de la Torá, cada uno de ellos con una antología de los exégetas, con una colección de explicaciones para cada pasuk, para cada verso, para cada palabra. Uno puede caminar toda la vida adentro de las aguas turbulentas y amables de la Torá, y seguir hallando en las aguas de la Torá más y más y más sabiduría, entendimiento, comprensión, conocimiento, oportunidad, luz, energía. Al lado, aquí en negro, Torá, tenemos un Tanaj completo, sin explicaciones, el Tanaj clásico de Editorial Corán, con, en su formato grande, los 24 libros del llamado Antiguo Testamento, profecía, sabiduría, un mar infinito de comprensión dentro del idioma sagrado de la Torá por delante. Y aquí en la punta, mira, aquí, tenemos los cuentos completos de Rabinahman, no los pocos cuentos hechos famosos y explicados hasta el cansancio, aunque Rabinahman pidió que nadie haga interpretaciones sobre ello o las publique, todos los cuentos conseguidos por el profesor Zbimark de la Universidad de Barilán, de una infinidad de manuscritos de los discípulos de Rabinahman. Te puedes perder para siempre allí dentro y cada vez hallar cuentos que son metáfora de lo que estás viviendo desde un ángulo distinto cada vez. Y entonces tengo que irme a todos estos tomos de mi ejemplar del Zohar Akadosh, del sagrado Zohar. Cierto es que esto no es un libro sino 23 tomos, pero son 23 tomos porque lo estamos estudiando con la explicación preciosa llamada Matok Midvash, más dulce que la miel, de Rab Daniel Frisch, Zihronoli Brajá, que me perdí de conocerlo como me pasó con tantos otros cuando terminé por primera vez de hacer un recorrido de todos los tomos de su Zohar y me dispuse a intentar hacer contacto e ir a conocerlo y agradecerle. Ahí fue cuando él partió de este mundo. Pero el Zohar sin duda también tiene aguas infinitas para saciar la sed de conocimiento de Kedushá y de saber quién soy para siempre. Y claro, al lado del Zohar por supuesto está todo el Talmud Bavli, el Talmud de Babilonia. Me falta el Talmud de Yerushalm y el Talmud de Jerusalén que como les he estado contando en los últimos días estoy descubriendo, revelando, regocijándome en una nueva dimensión que no conocía del ping pong entre ambos. Pero definitivamente en las páginas del Talmud uno puede encontrar fuentes de sabiduría nueva para siempre. Y entonces voy a bajar y vamos a cambiar un poco de estilo porque acá tenemos el Zephra Hagadah, el libro de la Hagadah, el libro de la leyenda, el libro de la dimensión de la Torah que no trata de halajot, de normas, de leyes, sino que trata de todas las metáforas que están alrededor para enseñarnos a aplicar la sabiduría a la vida misma. Este Zephra Hagadah es una recopilación de todo lo que no es alajado, de todo lo que es Hagadah, parábolas, metáforas, Midrashim, que aparecen en la literatura sagrada, hecha por el maravilloso poeta Haim Nachman Bialik, junto con un hombre de apellido Rabnitzki, a quien no había leído antes y es hermoso el trabajo que hicieron ahí, el trabajo mucho más que aplicado a la dimensión sagrada de las cosas, aplicado fundamentalmente a la dimensión literaria, a la dimensión artística de todo y eso lo hace bellísimo en sus casi mil páginas, vaya, vaya, no, más de mil páginas, vaya, que hay un océano en el que nadar para siempre si hiciera falta y al lado me van a quedar muchos libros en el camino obviamente porque Pirkei de Rabi Eliezer que está al lado también es básicamente un libro infinito pero no infinito hasta este punto no infinito para mí como un libro que me pudiera bastar para quedarme con él para toda la eternidad y no me faltaría nada las obras completas de Jorge Luis Borges que recibí en un regalo de cumpleaños maravilloso de mi papá hace muchísimos años las obras completas de Jorge Luis Borges donde están su poesía sus cuentos sus ensayos caramba Jorge Luis Borges no es la Torah pero Jorge Luis Borges es una fuente infinita de flechas que apuntan en todos los sentidos posibles y que me hacen acordar porque son metáforas que recurren entre sí y que vuelven y que resuenan entre un libro y otro libro y aparecen citados ahí todos los libros y todas las metáforas y todas las ganas y todos los poemas y es tan pero tan pero tan gozoso y uno podría quedarse yendo para adelante y para atrás en solamente este libro acaso para siempre si hiciera falta que no haga falta haga una excepción acá porque este libro en dos tomos Jorge Hashemot se los he mencionado alguna vez las raíces de los nombres es un libro de cabalá pura y dura digamos pero cabalá de esa que te abre la mente por completo si has estudiado antes porque aparecen allí todos los nombres sagrados que hay en cualquier lugar de la literatura sagrada ya explícitamente o insinuados y entonces tú puedes y con sus explicaciones y entonces tú puedes desde ahí mapear mapear todas las energías mapear la historia mapear las luces mapear los ticunín de todos desde esta colección maravillosa de nombres sagrados que no es para leer pero es una meditación para siempre y en un salto vertiginoso y enorme tengo que venirme forzosamente a The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams porque probablemente es una de las mejores novelas escritas en toda la historia de la humanidad porque fue en parte escrita como libro pero en parte escrita como película y en parte escrita como audición de radio y en sus 967 páginas de una trilogía en cinco partes es también un libro infinito en el cual podemos buscar hasta el último resquicio de la naturaleza humana y de la imaginación y de la fantasía y de las ganas y del destino todo 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 bellísima ironiquísima entretenidísimamente descripto en este libro en este libro que me encontré una vez en una guiniza donde en esos recipientes enormes en que se tiran los libros sagrados que hay aquí al lado de los cementerios porque los libros sagrados que ya no pueden ser usados no se los puede tirar a la basura se los deposita allí para que sean enterrados luego y a alguien se le ocurrió yo supongo que se trata de alguien que no sabía que era lo que estaba tirando en realidad o alguien que en realidad se dio cuenta que tiene sentido creer que un libro de esta calidad y esta categoría sea llamado sagrado en tanto es formativo a más no poder y entonces lo tiró en una guiniza y yo lo encontré allí vuelvo a mis cuadros quedan hay muchos libros más que tendría que citar en esta colección pero valga la idea probablemente tendría que entrar aquí Rayuela de Cortázar y del mismo modo la colección entera de libros como uno solo de Rabitzadok Jacoben Milublin y seguramente Don Quijote de la Mancha y entonces cuando ya llegamos ahí hay un montón de libros más y y eso ya era un despropósito porque si todo se termina nos vamos a ir con un libro abajo del brazo en todo caso pero no con una gigantesca biblioteca lo que me importa dejarte aquí lo que me dejé a mí mismo es es darme cuenta de esa historia de Hesed de Yesod Yesod en el momento en la sintonía justa en que me preparo con todo el ticún con toda la enmienda ya hecha me preparo me alisto a actuar sobre la realidad entonces en ese momento un libro que me sirve de pilar de bien cualquiera de estos libros que me sirva de pilar de bien va a ser el Hesed de Miesod va a ser el guardián el guardián de que sea bueno todo lo que Miesod que se acuerda Miesod es el Armitanio pero después en el Tarot pero después del ticún ya no es el Armitanio es la fuerza y la fuerza agarrada a una idea de bien amigos quería quedarme con la idea de libros infinitos hay algunos libros que que son para siempre yo en el último año he escrito y publicado varios libros ahora estoy tratando de destrabar el próximo sanar el alma que tanto tiempo que me dio entre lo que iba escribiendo y ahora el tono del libro la idea del libro de alguna manera varió en mi interior varió en mi alma y estoy trabajando sobre ella de nuevo entre tanto hay un libro que escribí que tiene unas ganas bárbaras de servir de libro para siempre y ese libro seguro que tú sabes cuál es y si así no fuera él o aquí para ti es abiel tiene ganas de servirte de uno de esos libros que son para siempre y mira hasta aquí y entonces uno sale del mundo de los libros derecho a un mundo asentado en la espuma fugaz del mar y te dejo con esa pareja de impresiones el libro para siempre y allá en mi horizonte la espuma fugaz del mar en un rato te voy a invitar a que me acompañes a un paseo no hacia afuera sino hacia bien adentro shalom shalom